¡Ah, es que estamos bien nervios! ¡Dos! Quizás no sientas lo que yo sentí Quizás no hay lágrimas ni miedo Tal vez no piensas ni un momento en mí Tal vez haya alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual Y es que al cansarte todo me hace mal Si tú no estás Dame la razón para no morir lento Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón ¿Cómo le digo que fue un juego o no? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada que yo amé Y regularmente se me va la fe Si tú no estás Dame una razón Para no morir lento ¿Dónde está el amor? Y eso está viendo a nuestro favor Y tocábamos el cielo Mira a mis ojos, dime si es verdad Que nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual Y es que al desarte todo me hace mal Si tú no estás, dame una razón Para no morir No te pareces nada a quien yo me Y lentamente se me va a hacer Si tú no estás, dame una razón Para no morir Lento, lento Lento, lento... Lento... Luego... ¡Everbal! ¡Gracias, chicos! ¡Tipiricha en Noche de Estrellas! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias!